Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya cogiendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte